La puerta para acceder al Dominus de Oro y a las salas del evento Ready Player One ha sido abierta. Y hoy en Sammy Moro te enseñamos cómo acceder a esta puerta. Si ya viste nuestro video anterior, verás que necesitas tener el huevo de chain glass, o sea, el huevo de vitrina. Además, necesitas tener las coronas de cobre, jade y de cristal. Te vas a tu avatar y te vas a poner el huevo de vidrio y las dos coronas, la de jade y la de cristal. Algo que aún no está confirmado es que si tenías que haber hecho lo de Lumber Tycoon. Todas las personas que han llegado a la puerta del Dominus de Oro consiguieron la insignia de Lumber Tycoon. Dicho eso, comencemos con el tutorial. Nos vamos a ir a la ciudad hirviente, o sea, Harboid City. Ahí te vas a ir a buscar un pequeño café. Ve bien el camino que sigo. Y por cierto, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Cuando llegues a este puesto de café, verás que está cerrado, pero hay un letrero. El letrero dice que necesita ayuda urgentemente, obviamente en inglés. Si todo sale bien, verás una manita cuando estemos señalando al letrero. Solo asegúrate no estar muy cerca de la persona porque si no va a salir su diálogo. Aléjate un poco de la persona y acerca la cámara. Vas a formar la palabra GONTER tocando las letras. Primero tocas la G, luego la U, luego la N, T, E, R. Si lo haces bien, te aparecerá esto. Habrás encontrado el portal final. Y te aparecerá la siguiente pantalla. GONTER Bienvenido al fin o al final. Ya que estemos aquí, nos tenemos que ir hacia la entrada. Y déjenme decirles que les espera una de las pruebas más difíciles que hayan hecho en Roblox. Aquí empieza todo, en frente de una estatua de la gallina. Lo que tenemos que hacer es empezar a esquivar los láseres para seguir avanzando. A nosotros nos costó bastante hacer esta parte de los láseres, pero aquí te puedes guiar. Todos los láseres se pueden esquivar. Hay que tener bien nominados el doble salto, el deslizarse, el salto del tigre, aventarse. Y eso sí, vas a necesitar mucha paciencia. Nosotros estuvimos viendo a un youtuber que lo logró que se llama CreeCraft. Pero ahorita te platicamos de eso. Ve bien cómo tratamos de esquivar todos los láseres. CreeCraft En esta parte te recomiendo que ruedes de este atrás para pasar el hueco. Aquí haces un doble salto y saltas en la parte más alta. Después tienes que deslizarte debajo de esta puerta. Algunas veces se traba, no te desesperes, sigue intentando. Para llegar a la caja tienes que hacer un doble salto normal. En esta parte saltas usando el doble salto en los láseres más abiertos. Después del doble salto te avientas. Esta parte está cerrada y tenemos que subir por un hueco que está arriba. Esta es la parte que más nos ha costado, ya que te tienes que deslizar por los huecos de un ascensor con láseres. Y hay que estarse deslizando de un lado a otro para evitar los láseres. Al final tienes que tratar de saltar donde está la salida. Estos láseres los pasas con doble salto y aventarte. La siguiente plataforma, doble salto y aventarse también. Y por último a la parte hasta donde llegamos, aquí tienes que saltar sobre esas barras y después sobre esa especie de ventiladores que te avientan hacia arriba. Y por si fuera poco, tendrás que pasar sobre unos cañones que te dirigen hacia otro lado. Y pues hasta aquí llegamos nosotros y pues a lo mejor ustedes pueden llegar más lejos de estas pruebas. Y ahora sí ya sabes cómo conseguir tus alas porque el dominio ya se lo han ganado. Y por cierto, el ganador del dominio se llama R0CU. Pongan en los comentarios si ustedes ya consiguieron las alas o por lo menos llegar a este portal. Y pues les deseamos mucha suerte a todos. Recuerden que mi nombre es Sammy y esto fue Sammy Moro. Con noticias del evento de Ready Player One. Hasta pronto, Gunters.